la persona llena de gracia es pacificador bondadoso le pide al Señor la fe para vivir en su gozo y en su alegría la persona llena de gracia está llena de Cristo pero no solamente estaba lleno de gracia Esteban y de fe estaba lleno de poder el poder era la autoridad para llevar adelante la misión que el Señor le había encomendado hoy voy a orar para que la unción de Dios venga sobre ti y te imparta el poder de lo alto cuántos lo quieren a lo largo de nuestros años como ministros hemos visto como el Señor como sucedió con la zarza toma personas que se rinden en sus manos y le imparte la unción de lo alto serás lleno de gracia y lleno del fuego de Dios lleno del poder de Dios y también Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo Isaías 43 7 dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice este pasaje revela que el Señor tenía un plan un propósito para la vida de Moisés un propósito para la vida de Esteban y tiene un propósito para tu vida y hoy se va a revelar se va a revelar su llamado se va a revelar su gracia se va a revelar su voz porque en su misericordia el Señor se revela como el Dios fiel el Dios que rescata el Dios que te envía el Dios que te empodera el Dios que te mantiene hoy el Señor ha levantado una generación de personas hambrientas por su presencia levante sus manos Señor repita conmigo esta oración Señor Jesús que tu gracia que tu Espíritu Santo que tu poder se revele a mi vida hoy vine esta noche para que Dios se revele a mí que el fuego del Espíritu Santo pueda volver a arder en mi corazón que tu voz vuelva a oír que vuelva a caminar en tu voluntad que vuelva a cumplir los propósitos de Dios en mi vida Señor sé que cada momento y cada circunstancia de cada uno de esos momentos tú me has ayudado a salir avanzar porque tienes un plan y un propósito y es por eso que ahora te pido ahora te ruego ahora anhelo que Dios se manifieste que la gloria de Dios descienda que haya en mi vida un despertar mayor un nuevo despertar en el nombre de Jesús Señor oro por la nueva generación de jóvenes de familias de personas que sirven que trabajan ruego que esta noche así como Esteban fue lleno del Espíritu Santo así como tantos hombres fueron dirigidos guiados por Dios Señor es mi oración precioso Espíritu Santo precioso Espíritu Santo revelate muéstrales a ellos tu gloria muéstrales a cada creyente que está aquí que tú no te has olvidado de ellos que tú los llevas de gloria en gloria y esta noche Señor queremos más de ti